Apasionados, el deporte como forma de vida. Él es Sergio Pandiani y su disciplina es pruebas combinadas en atletismo. En esta ocasión él hace la prueba de Decathlon. Los dos somos de Maciá, con Sergio. Maciá es un pueblo chico, una población de 10.000 habitantes, que todos los años crece. En las clases de educación física, Sergio se destacaba sobre el resto, así que cualquier profesor lo hubiera detectado. Me tocó a mí, que tenía un taller de atletismo, así que inmediatamente lo sumamos a ese taller y ahí explotó. Explotó no solamente a nivel local, sino a nivel provincial. Nuestro lugar de entrenamiento es este, la pista de atletismo, que es una pista de pasto, como ustedes verán, con los cajones de arena. Las instalaciones no son muy buenas para un atleta de alto rendimiento. Para arrancar están bien, pero cuando se va, me empezás a representar a la selección argentina o ya la provincia, ya empieza a verse esos resultados malos en una pista como esa. Pero la verdad que para arrancar es una pista bastante buena y la verdad que muy contento. Y una de las fortalezas de Sergio es realmente haberse aguantado, bancado el desarraigo de lo que es Maciá. Así que decidí irme a Paraná a vivir. Ese año fue bastante difícil, ya que perdí a mi abuelo y se complicó en ese sentido. Pero bueno, fueron otras cosas también, al tener tanto cambio, no me fue tan bien el atletismo, pero bueno, pude solucionar ese tema y empecé a ir mejor en el atletismo. Pero realmente uno llega hasta cierto límite, uno los forma, los encuadra en la disciplina que para ellos nacieron y bueno, y de ahí siguieron su camino perfeccionándose, mejorando sus marcas, mejorando su condición física. Ya el entrenamiento es distinto, acá solamente veníamos en el turno tarde, ya ahí abocado directamente, todo el día abocado para crecer en su disciplina en el atletismo. Cuando salí de la pandemia tuve muchas lesiones, me agarré dos veces el isquio, cada uno, y me rompí el tobillo en dos años, así que esos fueron dos años bastante complicados. Pero ahora, recién este año estoy volviendo a tener marcas buenas, así que de ahora en más empezar a trabajar en eso. Yo entreno todos los días, ahora entreno lo que es la técnica y lo que es lanzamiento, lo que es correr a la mañana y a la tarde hago pesos. Entreno dos horas más o menos a la mañana y una hora y media a la tarde, todos los días hasta los sábados, los sábados solamente a la mañana. Él siempre tuvo ganas, él siempre quiso superarse a sí mismo. Yo soy diez veces campeón argentino, viajé a casi todo Sudamérica, tengo cinco medallas sudamericanas, en las cuales tengo tres de bronce, una de plata y una de oro, que fue en el que salí campeón sudamericano en Ecuador, en Quito. Y la verdad que muy contento por ese logro. Soy Juan Diego Conti, entrenador de Sergio Pandiani, y bueno, acá desarrollamos un entrenamiento durante muchas tardes. Gracias.